Música Crego, Chambi, Vita Crego, se viene Crego, va a reír con el primero, viene al centro, Chimé, con la que no hace el cabezazo, goooool, 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 Ternal Pilar, quiere seguir haciendo historia, aquí en Cultural Co, a 10 minutos. Buscando a Chimeli, Ocampo que va en la cobertura, lucha Chimeli, caía Ocampo, recuperó bien Chimeli en el área, está John Fennel en el envío de Chimeli, gol, goooool, goooool. Y es que se viene, cabral, que le centro el corazón del área, va Chimeli de nuevo en las alturas, goooool, goooool. Gol, goooool, goooool. Lo encuentra a Galli que mete por la izquierda a Chimeli, gol, goooool, goooool. Lo buscan a Cáceres, allí va Cáceres, Cáceres con el centro para Chimeli, gol, goooool. Allí va Cáceres, allí va Chimeli, gol, goooool. A ver, discúlpenme porque pica a Wilson, se viene a Chimeli y le pegó, gol, goooool. Papeles, papeles, pica, habilitado, Chimeli para el tercero está Wilson, gol, goooool. El centro del ex, Luján al área, para Chimeli, gol, goooool. Aleja el zoom de la cámara por favor, no se ven los movimientos, bueno hombre. Le pegó a Chimeli, gol, goooool. Gol, goooool. ¡Gol! 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 ¡Viva! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Gol! 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 Campo del Marrón, va a caer la pelota en el área. Queda mollando allí, la saca Maciel. ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Pilar! ¡Lo abrazan todos! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias.